Tal vez tú tenías razón Tal vez tú tenías razón Y era útil esconderse O soñar con prometerse tantas cosas Tal vez tú tenías razón Tal vez tú tenías razón Y ese miedo que sentías Que gritaba que perdías tantas cosas Era yo Y tan fácil que había sido No entregar nuestros destinos Y ver que los caminos Continuaran separados Pero tal vez yo tenías razón Y solo tenía que vivir Ahí sin miedo, sin excusa Vivir Inventando a la oportunidad Vivir Como Dios sabía que vivo Vivir Recorrer al poniado hundido Respetando lo perdido Vivir Y perder hasta la vida Viento Es cuestión de corazón Es cuestión de corazón Es cuestión de corazón Al morir en el intento De sentir cada momento Tantas cosas Tantas cosas que aunque duela Son la esencia de la vida Tal vez yo tenía razón Y solo había que vivir Ahí sin miedo, sin excusa Vivir Intentando la oportunidad Vivir Como Dios sabía que vivo Vivir Recordando el poniado hundido Vivir Respetando lo perdido Vivir Y perder hasta la vida Vivir Como Dios sabía que vivo Vivir 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 ¡Gracias! ¡Gracias!